...decir cosas, por ejemplo, de la galería, de la posterúltima, de populistas. Pero, para sacar que, de repente, es fácil sacar aplausos. Por ejemplo, si yo te digo, viva Cuba, no vas a saltar en el de Andrés. Pero, hay temas que escapan, viva Cuba. Viva los cubanos, en realidad. ¿Qué es esto de viva Cuba? ¡Viva Cuba! 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 ¿Qué ha hecho? Bueno, pero hay temas conflictivos en que las cosas, por ejemplo, de la canción de Leo Malía, que es un cartel de burro uruguayo muy interesante, que hace una parodia de la mural. Entonces, abre la muralla, encima de la muralla, y de repente dice, ¿Tú qué eres Felipe González? ¿Qué hacemos? Le abrimos, le llevamos. Hay esos casos que... Y uno de esos casos complicados, es el caso de dos compatriotas nuestros, que están procesados en Perú por rayar un muro de miles de años de actividad, un muro del Cusco, ciudad sagrada, además, de la civilización arcaica nuestra. Y claro, la primera cosa que me dije, che, nos metan tres, supongo. Pero después nos damos cuenta que así como nosotros somos racistas y somos jodidos, y a la más mínima provocación, pifiamos a los peruanos, pifiamos a los bolivianos, pifiamos a los argentinos, y nos damos cuenta que esta estupidez nuestra también está en Perú, esta estupidez nuestra también está en Bolivia, también está en Argentina. Sé que el problema no es viva Perú, viva Bolivia, viva Cuba, sino que viva la gente y mueren los estúpidos. Y creo que vamos al medio de este problema de los grafiteros chilenos, ojalá, ojalá termine del problema ser más grande de lo que es, pero tampoco le quitemos la importancia que tiene. Ojalá salga de nuevo en libertad y podamos, felices como siempre, interpretar un tema tan maravilloso como este que viene del Cusco, y tal vez tiene sus raíces en miles de años como es el mundo que estos compatriotas vayan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.